Y comenzamos Eclesia al Día mirando a Roma y a ese camino sinodal en el que está inmerso la Iglesia desde hace varios años. Ahora el Papa Francisco mueve ficha y pide a la Secretaría General del Sínodo que cree las comisiones de estudio sobre distintas temáticas, muchas de ellas doctrinales. Así que nos vamos ya hasta Roma, ahí está nuestra corresponsal Ángeles Conde. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, como bien dices, el Papa Francisco ha hecho esta petición a la Secretaría General del Sínodo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva asamblea en octubre, pero hay temas que enumeró el documento de la asamblea precedente de octubre del año pasado, el famoso documento de síntesis en los que el Papa quiere que se profundice, pero que quizás son temas a los que no se puede llegar en profundidad en la próxima asamblea de este año. Por eso el Papa ha pedido que se cree esta comisión dentro siempre de la Secretaría del Sínodo para profundizar en estos diez temas. Una comisión que tiene tarea hasta el año 2025, es decir, más allá del Sínodo sobre la sinodalidad. Tema como, por ejemplo, el ecumenismo, el papel de los representantes pontificios, el cómo articular modalidades de estudio de cuestiones doctrinales complicadas, complejas y delicadas dentro de la Iglesia, escuchar el grito de los pobres, es decir, diez temas en los que el Papa Francisco tiene especial interés, en los que quiere que se creen, para los que quiere que se creen estas comisiones, y diez temas cuyos resultados también irán a la Asamblea General Ordinaria de octubre de este año del Sínodo sobre la sinodalidad, pero en los que se va a seguir profundizando, como decimos, hasta el año 2025 al menos.